Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, ley aplicada, para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada, comenzamos. Felices Pascuas, soy el Padre Raúl Soto, aquí pueden llamarme a Cognonea Radio, si no a mi teléfono de mi domicilio, la Parroquia del Espíritu Santo, el 621-8355. Habíamos visto la vez anterior, sobre el sacramento del bautismo, la centralidad del bautismo, y el principio general de que es tan importante que toda persona puede bautizar válidamente. Toda persona, todo ser humano puede bautizar válidamente, usando la fórmula trinitaria y el bautismo de agua. Para esto quisiera aclarar unos conceptos que mucha gente no tiene, sobre todo cuando dialoga con nuestros hermanos separados. ¿De dónde salió el bautismo? ¿De dónde salió el bautismo cristiano? Bueno, el bautismo cristiano tiene como antecedente al bautista. Este hombre providencial, profeta, el mayor nacido entre los hijos de mujer, que presentó a Cristo, comenzó bautizando con un bautismo de penitencia, como nos dice el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Comenzó bautizando con un bautismo de penitencia, y este es el antecedente inmediato de ello. Aunque las abluciones y este tipo de ceremonias pudieron haber existido antes, o por lo menos tener antecedentes, dijéramos, de diversa índole. Sin embargo, ya en concreto, es el bautista el que comenzó a predicar este bautismo de penitencia. No pensemos, queridos hermanos, como la misma predicación de Jesús, que duró muchos años. La predicación de Jesús duró, duró, algunos exégetas, entre uno y medio y tres años. El bautista muchísimo menos, de tal manera que nosotros pensamos que tal vez pasó muchos años predicando. No, más aún, unos cuantos de los discípulos de Juan Bautista se adhirieron a Jesús. Muchos no se adhirieron a Jesús, y sigue existiendo todavía en Irán una secta llamada de los mandeos, que sigue con las prácticas de Juan Bautista. Más aún, en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, vemos varios bautizados por Juan, pero que no son cristianos. San Marcos dice, Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudió a la gente de toda la región, y eran bautizados en el río Jordán tras confesar sus pecados. Entre los que se bautizó, estuvo Jesús, ¿verdad? Los tres sinópticos narran con palabras semejantes el bautismo de Jesús. De tal manera que Juan, digo, ciertamente Jesús acudió a Juan a ser bautizado. Se ve que entre la multitud me gusta mucho la narración. Las tres son idénticas prácticamente, pero los detalles son diferentes. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, nos dice, fijémonos, Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como de una paloma, y llegó una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. La importancia del bautismo de Juan, que no es el bautismo cristiano, radica en que, con motivo de que Jesús recibió el bautismo de Juan, es la única epifanía de la Trinidad. La única manifestación sensible del misterio central del cristianismo, que es la Trinidad de las personas. De tal manera que vemos, tanto en Mateo, Lucas y Marcos, que baja sobre Jesús el Espíritu Santo, y se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo, escuchadlo, o este es mi hijo, yo te he engendrado hoy, este es mi hijo amado, el predilecto. Ahí se notan, intervienen las tres personas, y se ven plásticamente. Jesús, verbo encarnado, el Padre de los cielos, y el Espíritu Santo. Y esta es la única teofanía, en toda la Biblia, que manifiesta el misterio de Dios. La transfiguración también, pero no dice que la nube que pasa es el Espíritu Santo. Todos dicen que es el Espíritu Santo, pero no lo dice el texto. ¿Verdad? Jesús es transfigurado, se oye la voz del Padre, y pasa una nube que envolvió a los apóstoles y que envolvió a Jesús. Ese es el Espíritu Santo, pero no lo dice expresamente. De tal manera que la única teofanía sensible es esta teofanía del bautismo de Jesucristo, y por eso es fundamental. No porque el bautismo cristiano sea el bautismo de Juan, sino que con ocasión, como vemos aquí, Jesús estaba entre la gente, ya bautizado, entonces estaba orando y bajó sobre él el Espíritu Santo. San Juan es diferente. San Juan no narra propiamente el bautismo de Jesús, pero sí lo que pasó inmediatamente. Inmediatamente después, Juan lo presentó a sus discípulos, ¿verdad? El pueblo diciendo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Sobre él, el que me envió a bautizar, me dice, sobre el que veas al Espíritu Santo descender, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. De tal manera que Juan no narra propiamente el bautismo, pero sí presenta a Jesús como ya bautizado, y lo declara Mesías. Lo declara que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Vamos a ver cómo lo narra Juan. Cuando dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde él a sacerdotes y levitas, preguntaron, ¿quién eres tú? Comenzó a dialogar, pero Jesús, dice aquí, Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero entre uno hay uno de ustedes, a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandales. Esto ocurrió en Betabara, al otro día del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, al ver Jesús venir, Jesús hacia él, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien, yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero yo he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio, diciendo, he visto al espíritu que bajaba como una paloma desde el cielo y se quedaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el espíritu, y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y dos testimonios de que este es el elegido de Dios. Esta, como digo, es una narración fundamental, pero no todos. Se ve en otra narración de San Juan, que Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, algunos de sus discípulos. Unos cuantos lo siguieron, Andrés y otro discípulo, y así se formó el primer núcleo de los apóstoles. Pero de todas maneras, Juan siguió bautizando, Jesús un tiempo pequeño bautizó al estilo de Juan, pero nada más. ¿Cuándo nació el bautismo cristiano? Después de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó, estamos celebrando la Pascua, a los 40 días subió al cielo, a los 50 días se forma la iglesia, con los 3.000 primeros bautismos, se forma la iglesia el día de Pentecostes. Cuando dijo Jesús que había que bautizar, después, no en vida de Jesús, sino después de la resurrección de Jesús, antes de la ascensión, Jesús ordenó a los apóstoles predicar el Evangelio y bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice el texto de San Mateo. Vamos a leerlo. Por su parte, los 11 discípulos, es capítulo 28, marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron, si bien todavía algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les dijo así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. También San Marcos, en un texto equivalente, dice exactamente lo mismo, con palabras tal vez un poco más fuertes, porque dice, el que creyera y se bautizara, se salvará, y el que no creyera, se condenará. Dice San Marcos, también después de la ascensión de Jesús. Esta es una idea fundamental. Por último, estando a la mesa, en el capítulo 16 de San Marcos, los once discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Luego les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda criatura. El que crea y sea bautizado, se salvará, y el que no crea, se condenará. Nos parece a veces difícil pensar en Jesús que dice esto, pero es palabra de Él. Como dicen, verbatis, ¿verdad? Son las palabras mismas de Jesús. Ipsísima, verba, verba yesu, las mismas palabras de Jesús. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 9 de noviembre, Restaurante La Escondida, en punto de las 9 de la mañana. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Costó por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Pide informes al 622-89-62. Coinonía Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Estás pensando qué regalarás esta Navidad? Coinonía Radio te invita a dar ese regalo especial, viviendo y celebrando un concierto navideño. Con el coro de las Hermanas Trinitarias de María de Monte Tabor. Este sábado 14 de diciembre, en punto de las 7 de la noche, en la futura Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. Cupo limitado. Reserva tus boletos al 622-89-62. Venta de boletos en cabina de Coinonía Radio, Paulina Río y Centro, y Parroquia Guadalupe, Zona Río. Viviendo y celebrando un concierto navideño. Prepara tu corazón al nacimiento del Niño Jesús. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Coyonía Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-89-62, al celular 664-399-2170 o al radio 125 asterisco 1332-67 asterisco 7. Y entérate como, sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Con Unía Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día. Para nosotros, hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley Aplicada. Ley Aplicada. Ley Aplicada. San Marcos nos dice muy claramente, y de bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo. No, es San Mateo. San Marcos, con texto similar, nos dice, y de predicar la buena nueva, el que creyera y se bautizara se salvará, y el que no creyera se condenará. A veces nos cuesta difícil pensar que Jesús fuera tan, pues, tan rígido en esta línea, pero son las palabras de Jesús. Ahora bien, el bautismo cristiano nació después de la resurrección de Jesús. Y a los 10 días, es una cosa fundamental, no después de años, o meses, o semanas, o siglos, se comenzó a bautizar a la gente. A los 10 días, el día de Pentecostés, nació la iglesia, y Pedro, en su primera predicación, se convirtieron, o aceptaron el Evangelio, 3.000 personas. Fueron los 3.000 primeros cristianos con los cuales nació la iglesia. El bautismo nace alrededor, la iglesia nace alrededor del bautismo. ¿Verdad? La iglesia nace alrededor del bautismo. El mismo día de Pentecostés, nació la iglesia y se bautizaron nada menos que 3.000 cristianos. Y a partir de ahí, el bautismo ha sido, es una relación estrechísima, indisoluble con la fe. El aceptar la fe, nos obliga inmediatamente a ser bautizados. Así lo vemos en todos los hechos de los apóstoles. A veces a mí me cuesta trabajo entender, a veces ciertas, pues ciertas piedras, o dijéramos dificultades, que se le pone al pueblo para ser bautizado. Es que es inmediata. El solo de la aceptación de la fe, hace que inmediatamente yo pida el bautismo y sea bautizado. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de el eunuco, el conocido pasaje del bautismo del eunuco, ministro de Etiopía, ministro de la reina de Candace, con el cual el diácono Felipe lo bautiza, después de explicarle someramente, no creo, tal vez unas cuantas horas, pongamos a lo mejor mediodía o un día, con el cual acepta inmediatamente ser, y es bautizado. Veamos lo que nos dice el capítulo octavo de los hechos de los apóstoles. Un ángel del Señor habló así a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa, Felipe partió. Por el camino vio a un etíope, un personaje muy importante, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopos, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. Recordemos que en Etiopía, el judaísmo comenzó desde la época de Salomón. En aquel momento regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Felipe corrió hasta él y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió, ¿cómo puedo entender si nadie me viene la lectura? Él estaba leyendo al profeta Isaías, lo catequizó. Felipe y el eunuco, en unos cuantos versos, preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto, del profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciar la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro, bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, Felipe lo bautizó, y al subir del agua, el Espíritu Santo lo arrebató. No indica que haya tenido una enorme preparación, pues como los que creyeron en Jesús, ¿verdad? El centurión. Por lo menos diría, bueno, este ser es extraordinario, es el hijo de Dios, es el Mesías, algo así. Pero no tenía, yo pienso, ninguna claridad como muy precisa de lo que es rey. Y sin embargo, así fueron aceptados al bautismo. Así fueron los primeros cristianos. El mismo Pablo, después de, ahí inmediatamente fue bautizado, ¿verdad? No dice que años de preparación o meses de preparación, más aún, bueno, aunque para predicar ya tardó su tiempo, pero el bautismo fue inmediato. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles se nos narra la conversión de Pablo y como estando ciego le fue enviado a Ananías. Ananías no dice que fuera sacerdote, un discípulo, ¿verdad? Entró en la casa de Saulo, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al oír, al instante, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Fue bautizado de inmediato. Lo mismo podemos decir del centurión Cornelio en el capítulo décimo, ¿verdad? Pedro tiene un sueño, ¿verdad? Se va con Cornelio porque aunque desde el primer día dice que se van a bautizar los gentiles, sin embargo, tardó mucho tiempo o tiempo para entender esto exactamente. Fue a su casa y que ¿en qué terminó? Bautismo de los primeros gentiles. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escucharon la palabra. Los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los paganos. Pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puedo negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo como a nosotros? Así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después le pidieron que se quedase con él algunos días. Y vemos también a los que bautizó en una noche donde Pedro, digo, Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo bautizó al carcelero y a toda su casa? ¿Verdad? Inmediatamente le predicó brevemente el mensaje de Jesús. ¿Cómo fue convertida Lidia? ¿Verdad? También discípula de San Pablo. El bautismo, lo que quiero resurgir en esto es, vean ustedes los textos, es inmediato. Yo lo digo porque sí, ojalá que todos los que se bautizaran fueran teólogos como San Agustín o Santo Tomás de aquí. Pero nadie recibiría el bautismo si estuviéramos, que alguien tuviera que tener estudios universitarios de teología para recibir el bautismo, ¿verdad? Ojalá que todos estuvieran no preparados, sino preparadísimos, espiritual y humanamente, y conocimiento de la fe. Pero recordemos que para ser bautizado se requiere la fe del carbonero, nada más. El catecismo de Ripalda, qué extraordinaria obra, ¿verdad? En que decía lo fundamental, el conocimiento y en último término, lo que los niños requieren cuando están en peligro de muerte para hacer su comunión, que distingan el pan normal del pan eucarístico, ¿verdad? De que está Jesús, ¿verdad? Unas cuantas verdades de fe que pueden resumirse lo que decía el sapientísimo catecismo de Ripalda, Dios creador, Dios redentor, Dios santificador, Dios remunerador, ¿verdad? Que va a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? Esos son los dogmas fundamentales del Dios uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios creador, el Padre, Dios redentor, el Hijo, Dios Espíritu Santo, santificador, ¿verdad? Dios remunerador al final de los tiempos, esto, son las verdades fundamentales, no se requiere una, como a veces pretenden algunos catequistas, algunos, una preparación exhaustiva, muchos niños nos lo reprueban y ya nunca se acercan a la primera comunión, ¿cuántos adultos dicen, no, pues es que me corrieron del catecismo, me reprobaron y ya no pude bautizar, ¿verdad? Estaba yo preparando para el bautismo, para la primera comunión, yo les exhorto a que seamos perfeccionistas para lo más posible darles, pero de ninguna manera que seamos un obstáculo para que la gente reciba el bautismo, porque vemos que la Sagrada Escritura nos dice que la fe, como este eunuco maravilloso, ¿qué me impide ser bautizado? Aquí hay algo, si crees en Jesucristo puede ser bautizado. Entonces, ese segundo concepto, entonces el bautismo es después de la resurrección de Jesús, el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, ahorita vamos a ver, el bautismo es la expresión de la fe, es la expresión sensible de la fe, por eso dice San Marcos, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea o no se bautice se condenará, entonces aquí tenemos un aspecto fundamental, ahora bien, el bautismo, yo lo digo para cuántas veces se encuentra uno en los hospitales, en muchas partes gente no bautizada y pues hay que proceder, ¿verdad? Si tienen fe, ¿qué se requiere para ser bautizado? Tener fe es todo, ¿verdad? Es todo lo que se requiere, así es que busquemos un término medio, ¿verdad? Sobre todo viendo el bien de la gente, cuánta gente hoy día, sobre todo aquí en Tijuana que no está bautizada, tiene que, tenemos nosotros que ofrecerle diversas preparaciones, ¿verdad? Puede ser desde un catecumenado largo, como puede ser para un intelectual, ¿verdad? Como puede ser catecumenados para universitarios, otro tipo, catecumenado para gente que tiene cultura, para jóvenes, para gente normal, para gente pobre, para niños en edad catequética, para los que tienen la fe del carbonero, ¿verdad? Así es que tenemos que, eso es lo tremendo de las parroquias, deberían tener, o por lo menos la diócesis, todo este tipo de servicios planificados para que de verdad el bautismo, no vayamos a ser piedra de tropiezo para que alguien pueda ser bautizado. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Colonia Agape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonizanos www.tjcatolico.com desde Internet. Colonia Agape, porque Dios es la fuente del amor. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo digo que eres rey. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico. Con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche por Coinonia Radio y www.tjcatolico.com Este es tu programa Yucat. ¿Y qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Coinonia Radio o tjcatolico.com Yucat. 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 Seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios. Por tu gran amor, oh Dios. Llénate del Espíritu Santo y deja que el Señor toque tu corazón por medio de la oración. No te pierdas el poder de la oración. Ven a mí cuando te sientas triste y solo y sin amor. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Ahora bien, el bautismo de Jesús no es el bautismo de Juan. Queridos hermanos evangélicos. El bautismo, no porque Jesús se haya bautizado a los 33 años, el cristiano tiene que bautizarse a los 33 años. ¿Verdad? Jesús recibió un bautismo, un, dijéramos, como dice la gente, un pre-bautismo, un, un, un algo, un signo penitencial que el mismo Juan no quería que lo recibiera. ¿Verdad? Porque, pues, el que venía a redimir al mundo santificó el agua, como dice el prefacio de, de, el bautismo, del, el bautismo, santificó el agua del río Jordán con su presencia. Pero, más aún, muchos discípulos de Juan no son cristianos, existen todavía. No todos, ahí está un poco el misterio, no todos aceptaron a Jesucristo. ¿Verdad? El bautismo de Juan es totalmente diferente al bautismo de Jesucristo y por eso no podemos hacer referencia, ¿Verdad? de que la gente debe bautizarse en la edad de Jesucristo. Esta es una cosa absurda. Vamos a ver que no es el bautismo de, de Juan en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. De los Hechos de los Apóstoles donde nos dice Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfes. Hermosísima ciudad, puras ruinas, pero simplemente es maravillosa. Tuve oportunidad de conocer donde encontró algunos discípulos y les pregunto ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron pero nosotros no hemos siquiera oído hablar del Espíritu Santo. Él replicó pues ¿Qué bautismo han recibido? Respondieron el bautismo de Juan. Pablo añadió Juan bautizó con un bautismo de conversión diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él o sea en Jesús. Cuando oyeron esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y en cuanto Pablo les impuso las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lengua y a profetizar. Eran en total doce hombres unos doce hombres. entonces veamos hermanos el bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús el bautismo de Juan señaló a Jesús el bautismo de Juan es importante porque habiendo sido bautizado después dice claramente San Lucas de haber sido bautizado y estando Jesús en oración bajó sobre él el Espíritu Santo y tenemos la única teofanía tremitaria del misterio de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo por eso es importante pero no porque el bautismo de Juan sea el bautismo de Jesús otros hermanos evangélicos yo ya presenté a mi niño bueno presenté en el templo primero es una ceremonia judía ceremonia judía como la circuncisión presentar al templo como dice la Biblia Jesús fue circuncidad Jesús no fue bautizado porque era judío Juan no fue bautizado porque era judío pero si se nos narra claramente que fueron circuncidados en esto yo creo que alguien tenga la duda de que Jesús no fue circuncidad lo trae el evangelio verdad vamos a leerlo verdad el evangelio de nacimiento del bautista circuncisión de Juan bautista evangelio de San Lucas capítulo capítulo primero se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo sus vecinos y parientes al hablar que el señor le había mostrado tanta misericordia se congratularon con ella el octavo día fueron a circuncidar al niño queriendo poner el nombre de su padre Zacarías pero su madre intervino y dijo no se ha de llamar Juan la gente le decía no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre y preguntando por señas a su padre como querías que se llamase él pidió una tablilla y escribió estaba mudo recordemos se llama Juan Juan es su nombre ¿verdad? y Jesús nos dice inmediatamente en el capítulo segundo verso 21 cuando se cumplió lo que está diciendo de Jesús los ocho días para circuncidar se le puso el nombre para circuncidar al niño se le puso el nombre de Jesús el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno materno y después viene la presentación al templo porque muchos evangélicos nada más presentan al niño al templo ¿verdad? que es una ceremonia judía aunque en la iglesia también podemos ir a presentar al templo muchas mamás llevan a los cuarenta días o después o la ceremonia de la presentación a los tres años ¿verdad? pero no es una ceremonia cristiana ¿verdad? así es que presentarlo no significa estar bautizado los que no están bautizados y fueron presentados en la iglesia evangélica no están bautizados ellos mismos lo saben ¿verdad? solamente es cristiano el que está bautizado el que no será un simpatizante del cristianismo pero no será cristiano hasta que no reciba el bautismo la iglesia lo mismo decíamos la primera vez la centralidad y la importancia del bautismo precisamente ahora en Semana Santa alguna por ahí alguna mamá protestante fui a algunos hospitales en Puebla decía bueno ya no lo presenté y ahora pues que decida a ver cuando cuando se bautiza señora usted se da cuenta de lo que está diciendo está bien que decida cuando él quiera pero usted debe estar en oración para que inmediato para que se bautice cuanto antes ¿cómo puede usted si usted cree porque ellos son muy dados a los textos de San Marcos el que creyera nos lo dicen continuamente nos recuerda el que creyera y se bautizara y se salvara y el que no creyera se condenara ¿cómo usted puede tener un hijo y usted esté tan tranquila o sus hijos sabiendo que no están bautizados ¿verdad? si yo fuera el padre de uno de estos muchachos estaría en oración para que se bautizaran cuanto antes para que Dios le concediera la gracia y parece ser que usted bueno pues engendré ocho hijos a ver a ver si se bautizan o no se bautizan ¿verdad? la presentación es una ceremonia hebrea no es una ceremonia cristiana y solamente se es cristiano volvemos a repetir cuando se está bautizado Jesús era judío nadie lo puede dudar Juan Bautista era judío nadie lo puede dudar y se circuncidaron como los judíos de hoy siguen circuncidando a todos sus miembros a los ocho días este será también un argumento de por qué se bautizan los niños siendo niños ¿verdad? es lo mismo si un hebreo un judío de hoy estuviera esperando a que su hijo eligiera ser hebreo ¿verdad? nos parecería absurdo dado la toda la la tremenda identidad que tiene el pueblo de Israel ¿verdad? no se desinserta al pueblo con la circuncisión desde pequeños lo mismo es el bautismo exactamente el paralelismo que toma San Pablo entre el bautismo y la circuncisión el bautismo suple o es la nueva circuncisión y por consiguiente se puede hacer desde la más tierna infancia ¿verdad? como ha acostumbrado siempre la iglesia y vamos a dar otros argumentos para ello así es que es el paralelo de la circuncisión la inter no nada más el arrepentimiento de los pecados sino la pertenencia al pueblo de Dios por eso es que la iglesia desde la más remota antigüedad bautiza para esto hay que recurrir bueno ¿cuándo terminó el último libro inspirado? pues pongamos que se hubiera escrito en el 120 ¿verdad? pero ya hay libros anteriores a la terminación de la Biblia que nos narran el bautismo de una descripción de la ceremonia bautismal así como San Justino en el siglo III no, en el siglo II nos narra cómo era la misa y nos narra exactamente la misma misa que hoy tenemos en las constituciones apostólicas se describe la ceremonia del bautismo y se dice en un día de Pascua precisamente ahora que era la fecha antigua de celebrar los bautismos pónganse acá los adultos el que está ordenando aquello de este lado los niños que hablan y de este lado los niños que no hablan así es que desde la antigüedad se han bautizado los niños y también se han bautizado porque en la casa en el mundo romano en el mundo hebreo el único que tenía personalidad era el padre de familia cuando decía Josué yo y mi casa significaba él sus esclavos sus hijos sus familiares su parentela verdad de tal manera que cuando dice fue bautizado como el caso de 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 san pablo que bautiza al carcelero bautizó y creyó toda su casa significa todos los miembros de su familia porque porque el único que tenía personalidad era el padre de familia en el mundo romano todos los demás los eran siervos eran propiedad del padre de familia sus hijos también eran propiedad del padre de familia es una mente totalmente diferente y hay que integrar el bautismo a la época en que nació a la época en que era la familia de tal manera que cuando alguien creía y se bautizaba en su casa se bautizaban todos esclavos siervos mujeres niños parientes etcétera así es el porqué desde la más remota antigüedad del círculo del bautismo de niños parece que esto lo olvidan mucho los testimonios históricos de nuestros hermanos evangélicos lo olvidan mucho basta leer los originales de estos textos hay muchas cartas que son anteriores al nuevo testamento por ejemplo la carta de Clemente no menciona esto pero y que se tuvieron muchas veces por como los textos canónicos con los cuales la vida G son libros muy antiguos las constituciones apostólicas nos enseñan como se describía el bautismo de las primeras épocas hay otras razones por las cuales el bautismo de los niños yo le digo tantas veces a los evangélicos dice San Pablo que por el pecado entró la muerte el pecado por el pecado ha entrado la muerte a toda la humanidad si los niños no tuvieran algo que se pareciera al pecado no un pecado personal estamos de acuerdo algo un reato un dijéramos un aguijón como dirá San Pablo bueno pues no morirían mueren porque tienen esta infisión que se llama pecado original nacen en este mundo que es pecador y corresponsable de la humanidad en el pecado vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes ley aplicada parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Río te invita a su Expo Comida Regional Guadalupano será el 8 de diciembre de 8 de la mañana a 8 de la noche incluye un bocadillo y disfrutar del evento cultural cooperación un dólar o 13 pesos te esperamos Expo Comida Regional Guadalupano Porque tú lo pediste el grupo de teatro Juan Pablo II Teatro con Valores regresa con su exitosa producción El Velorio Sábado 16 de noviembre en punto de las 7 de la tarde en el Santuario San Sebastián Cooperación 50 pesos Pide informes al 622-89-62 El Velorio Dos actores Drama Comedia y Conciencia No te la puedes perder Escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonía Radio Alzando la voz para evangelizar Estás escuchando Colonia Radio Son las 8 de la noche con 42 minutos Ley aplicada Estamos de regreso Aclara tus dudas Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos Continuamos en Ley aplicada Ley aplicada Ley aplicada En esto del bautismo de los niños hay otras muchas cosas fundamentales Primero que el bautismo dice es que se hace en remisión de los pecados si pero no dice de que pecados tan pecado es el pecado original como los pecados actuales de las personas de tal manera que si el bautismo se hace en remisión de los pecados por lo menos del pecado original por lo menos si no es que los pecados actuales del que se bautiza además no nada más es esto el bautismo da la presencia trinitaria esto es más importante todavía que todo lo demás porque aunque fuéramos impecables como la Virgen María no por ello mereceríamos la vida eterna la vida eterna es un don de Dios es Dios mismo que baja el corazón del hombre y es un don totalmente gratuito que no merece la naturaleza humana así es que los niños se bautizan y esa presencia inmediata de la gracia la gracia es eso la presencia de la trinidad de nuestra alma es algo más importante incluso que la remisión de los pecados si se hace para la remisión de los pecados se hace para como dice de otros textos de las obras de una buena conciencia etcétera pero eso no quita los aspectos más fundamentales la pertenencia al pueblo la presencia trinitaria la gracia que está idéntico a la gracia y la la el el dijéramos el la muerte y resurrección de Jesús ya ven que hermosas ideas tenía San Pablo sobre lo que significaba el bautismo el supertivo significa compartir la muerte de Jesús para compartir su resurrección morir para resucitar ya sabemos que nadie puede ver a Dios en esta vida sin morir nadie lo ha visto jamás el único Jesucristo que es el que nos lo revela así es que estemos muy atentos al bautismo de los niños y hagamos como antes si ustedes ven las boletas de bautismo de hace dos siglos o más el mismo día muchas veces de nacer llevaban a bautizar al niño lo llevaban el papá y los padrinos la mamá no podía asistir porque guardaba la cuarentena hasta su purificación pero a los dos tres días del bautismo cinco días ahora se atrasa no pues ya tiene un año todavía lo cumple un año quién te ha dicho que bautizar tan es los primeros días dice el código ¿verdad? luego lo veremos los primeros días es los que debe ser bautizado ¿verdad? un mes o algo así además la fragilidad de los niños que se enferman tanto y que tantos mueren sin bautismo otra cosa que tendríamos que decir también es aparte de por qué se hace el bautismo de los niños ¿verdad? el aspectos como más concretos ¿no? en algunos aspectos fundamentales como vamos a señalar dice vamos a ver algunos 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 cánones el canon 851 se ha de preparar convenientemente la celebración del bautismo por tanto uno el adulto que desea recibir el bautismo ha de ser admitido al catecumenado tenemos que decir que no existe prácticamente el catecumenado en nuestras iglesias es inútil buscarlo porque habrá una que otra pero si acaso en África ¿verdad? en estos países totalmente de misión sin un contexto cristiano es donde se sigue el catecumenado existe el ritual del catecumenado es muy hermoso ¿verdad? pero como rara vez se utiliza en los párrocos pues como que han descuidado la diócesis esta formación yo realmente no sé aquí en Tijuana si hay un catecumenado estrictamente dicho yo pregunté en mi parroquia ¿verdad? que es de las pues buenas parroquias en todos sentidos de aquí no existe el catecumenado digo ¿y qué hacen cuando viene a ser un adulto y dice quiero bautizar? pues ahí algunos comienzan a balbucear debería haber en la diócesis un centro de catecumenado de adultos de diversa índole como yo les decía de diversas formaciones ¿verdad? y no lo hay o por lo menos una preparación conveniente claro no es lo mismo un país que no tiene raíces cristianas o un país que tiene raíces cristianas nosotros a pesar de todo seguimos teniendo raíces cristianas y por consiguiente es más fácil la preparación dice el adulto que desea recibir el bautismo ha de ser admitido al catecumenado y en la medida de los posibles ser llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental según el ritual de la iniciación adaptado por la conferencia episcopal y atendiendo las normas peculiares dictadas por la misma segundo los padres del niño que va a ser bautizado y así mismo quienes asumirán la función de padrinos han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo y debe procurar que el párroco personalmente o por medio de otras personas que los padres sean oportunamente instruidos con exhortaciones pastorales e incluso con la oración en común reuniendo a varias familias y visitándolos donde sea posible hacerlo queridos hermanos a veces lamentablemente el código que es para toda la iglesia universal piensa en parroquias tipo Europa donde hay parroquias de cien gentes o de doscientas gentes y donde se puede hacer muchas cosas nuestras parroquias son de miles de gentes y por consiguiente se ven muy limitadas en muchas también en otras así es que tenemos como que entender las cosas tenemos que aprovechar lo que hay hay las prácticas prebautismales que tienen muchas partes las prácticas a los padrinos pero al fin y al cabo este todavía tendría que tener toda una mayor cordial más o menos las prácticas prebautismales funcionan donde quiera ¿verdad? tanto para papás y padrinos al menos en algunas partes como en la basílica de Guadalupe donde yo estuve tantos años pues al menos una mañana ¿verdad? van papás y padrinos y ahí más o menos de todas maneras es nada más un barniz de cristianismo más bien tendrían que entender los padres de comprometerse a conocer más perfectamente la fe y hacer que los niños como el día del bautismo sigan los sacramentos sucesivos la confirmación la primera comunión y sigan una vida donde sus padres les den el ejemplo necesario dice aquí también los padres al problema de los padrinos esto el problema de los padrinos es tremendo primero porque pues los padrinos son una prescripción canónica nuestro pueblo nuestro mexicano es hipersensible a los padrinos se dice que cuando se casaron los primer matrimonio de indígenas ya cristianos en México pusieron 32 padrinos ellos de su de su gusto o su derecho o de lo que verdad todavía ustedes oigan las estaciones del centro de la república y dicen fulanita de tal va a tener sus 15 años va a tener padrino de refrescos padrino de tal cosa padrino de tal otra padrino de tal otra padrino de tal otra entonces nuestro pueblo está como muy sensibilizado pero encontramos problemas a quien poner de padrino en teoría debe ser alguien de vida cristiana de una vida cristiana profunda comprometida pero resulta que no es así lo mínimo que pone la iglesia que siquiera estén casados por la iglesia y ahí comienza el problema de la gente donde tanta gente hoy no está casada por la iglesia vive en unión libre u otros estados irregulares el adulterio etcétera entonces si tenemos que bueno una idea que tiene la gente no tiene que ser una pareja esta es una cosa que también es que no hay no puede ser una persona sola verdad un joven o un señor que no se ha casado que no se ha casado una persona viuda mi abuelita verdad alguna otra persona que sea sola aún que hubiera tenido antes madre soltera pero que ahora es madre bien verdad que se porta bien que se dedica a su hijo a sus hijos verdad tiene que ser una persona que no viva irregularmente para ese sería el padrino entonces la cosa más difícil a veces encontrar es encontrar padrinos verdad porque no quieren porque se vive con compromiso porque evaden antiguamente mis papás yo creo que en eso consistía su apostolado entre tantos que toda la gente que llegaba a que fueran padrinos de lo que fuera ellos aceptaban con el compromiso económico y todo aquello verdad pero yo ahora lo veo digo no pues es que realmente a veces no es nada fácil encontrar padrinos a veces es tan serio que el mismo bautizante tiene que decir pues yo voy a ser tu padrino porque no no hayamos no hayamos a quien ponerte verdad el mismo bautizante si puede ser padrino de la persona bautizada el bautizante así es que es otro problema que ya después veremos con todo detenimiento el problema de los padrinos pero complexivamente debe haber un algo de preparación a menos que sea imposible esa preparación está en peligro de muerte está en la cárcel está en una situación en que no se puede preparar pero debe haber una preparación para adultos conveniente a su estado y a su a su a su cultura y a su estado si a su estado verdad el concorreto de él como dicen soy yo y mi circunstancia y los papás y padrinos recibir alguna alguna preparación alguna preparación verdad que hay de diversos tipos una que se llevan una vez al mes otra una vez a la semana varios meses una vez a la semana cuatro sábados cuatro domingos en fin hay diferentes planos podemos tomar el que nos convenga generalmente son equivalentes y y hay la diócesis acepta los las preparaciones que se han hecho en otras partes con tal de que conste por escrito verdad la preparación de aquellas personas y pues no lo veamos como como una carga vea bueno para una gente si puede ser una carga sobre yo por ejemplo mis papás que no sé cuántos ahijados de bautizo pues como que ya bueno no existía en aquella época estas condiciones como que si de verdad sería duro pero claro el párroco puede dispensar la condición de las personas verdad alguien que ha sido un seminarista que estuvo en el seminario segundo o tercero de teología pues no es necesario que tenga las pláticas verdad por ejemplo que se que se salió del seminario y se casa o bien que va a ser padrino entonces algo que conste que más o menos está preparado cristianamente un miembro activo de la iglesia es aquel que toma la responsabilidad los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la iglesia que es familia de Dios gracias por haber compartido con nosotros en tu programa ley aplicada hasta la próxima emisión de la iglesia de la iglesia ¡Gracias!